Familia, ahora que llega el día de Andalucía me he parado yo a pensar Y digo que yo, hay que ver a de caña que nos dan a los andaluces, ¿eh? No, es que los andaluces sois muy flojos Coño, estáis ustedes contando la historia que nada más parece que aquí en Andalucía Las calles y los pueblos están cerrados hasta las 12 del mediodía Que las carreteras están todas vacías porque no hay nadie trabajando Pues a mí cuando me pilla todos los días a las 7 de la mañana el atasco en la rotonda cuando voy a trabajar yo lo pienso ¿A dónde iremos tantísimos andaluces y tantísimas andaluzas a las 7 de la mañana si nosotros supuestamente no trabajamos ninguno? Vamos y te voy a decir más, aquí en Andalucía tenemos campos y tierras para cultivar ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? Porque hay gente que se levanta todavía más temprano que tú Y cuando vas tú por mitad de la carretera que ves tú el trastó a lo lejos de todos los días Dices tú, hostia, ya está aquí Y mira niña, qué desesperación Ese trastó que va más lento que un coche fúnebre Ese trastó que va a 10 kilómetros por hora y lleva el motor asfixiado Que lleva detrás una cola de coche más larga que la del Primark Eso es la muerte a pellizcos, familia Eso no se lo deseo yo ni a mis peores enemigos Calero, pues adelanta el trastó No se puede, Quillo Si delante mía llevo 27 coches más ¿Cómo coño adelanto yo a 27 coches y al trastó? No se puede adelantar Y además el tío del trastó sabe que lleva la cola de coche detrás ¡Hombre! ¿Qué dices tú? ¡Yo se te parlo un momento, coño! ¡Hí! ¡Pas al lado se va ya, eh! Ahora es cuando la gente del campo se cachondea de ti en tu cara ¡Cusiqui! Ahora empieza a mirar, eh, por el retrovisor Que ve, eh, la fila de coche Y empieza, eh, a descojonarse del personal ¡Ahí, ahí! Ustedes me habéis levantado tres horas más tarde que yo Pero ahora me van a dar por culo a todos ustedes, gente ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Qué mala leche tiene una persona cuando se levanta temprano, eh! ¡Ja, ja! ¡Cuánta maldad en ese trastó! Otro tópico es que a nosotros los andaluces no nos gusta trabajar Hombre, vamos a ver Si me da elegir entre una cama y una hormigonera ¿Por qué quiere que te diga? A lo mejor somos los andaluces los raros que elegimos la cama Que a lo mejor por ahí en otros sitios están deseando que llegue el día de su cumpleaños Pa' pedir una hormigonera buena y tres o cuatro sacos de cemento Que a lo mejor la gente por ahí están deseando de coger yo vacaciones Pa' ponerse a alicatar cuarto de baño de su casa Pa' levantar torsuelos de la cocina Que puede ser que en otros sitios se tercien estas cositas ¡No! ¡Pero es que los andaluces estáis dos días de fiesta! Aquí yo eso es envidia Eso es envidia porque otra gente no tiene la creatividad que tenemos los andaluces Pa' inventarnos fiestas ¿Qué pasa? ¿Eso es envidia? Por ejemplo El tío que se inventó la fiesta ibisenca Ese tío hay que ponerle un monumento Ese tío tiene una mente privilegiada Ese tío estaría un sábado por la tarde aburrido en su casa Que habría pasado ya el carnaval de Cádiz, la semana santa, la feria, el rocío Se habría terminado ya todo Y diría a él Quillo que no podemos nosotros inventar ahora Pa' poder estar dos o tres semanitas más de fiesta Y dijo y ya está Lo tengo Una fiesta ibisenca Y todo el mundo preguntándole Quillo eso como es o como va Poquillo eso es Y todo el mundo vestido de blanco Y ya está Ya tenemos la excusa perfecta pa' reunirnos otra vez y hacer una fiesta Familia A ese tío hay que comerle los huevos Que ese tío es un fenómeno Ya después llegaron otros grandes creadores Por ejemplo el creador de la verbena ¿Qué es una verbena? ¿Qué es una feria en chiquetito? No, gente Que los andaluces somos muy creativos Y ya está Eso a la gente le da coraje Le da rabia No Pero es que a ustedes los andaluces os gusta mucho acostarse la fiesta No, no, no Nosotros los andaluces hacemos lo mismo que hace todo el mundo, ¿eh? Pasa que nosotros lo llamamos fiesta Y ustedes lo llamáis Cerrá los ojos 15 minutitos pa' descansar la vista Pero que al final es lo mismo, compadre No, no es lo mismo Porque ustedes lo hacéis en el sofá de vuestra casa Y nosotros lo tenemos que hacer en el metro cuando volvemos del trabajo Poquillo, ¿qué quiere que te diga? ¿Para qué mierda te coge el trabajo tan lejos de tu casa? ¿Para qué echar currículum tan lejos? No, es que me llamaron ¿O no lo aceptes? Si que yo eche a las cuentas antes de aceptar un trabajo ¿Cuánto tardo John llega allí? Una hora y media pa' allá, una hora y media pa' acá Más o menos son 13 euros de gasolina al día Armé 485 euros de gasolina ¿No me sale rentable ir a trabajar? ¡Para, carajo! ¿Te vas a gastar más dinero en gasolina que lo que ganas? Pues no acepto el trabajo Coño, fíjate tú cómo es la cosa Que hay mucha gente que ahora con el teletrabajo Cuando está empezando a entrarle a ese dinero en la cartilla ¡Señores, que no! Que los andaluces no somos tan distintos Que los andaluces hacemos las mismas cositas que se hacen en todos lados Pasa que a la gente la han dado por nosotros Pero vamos, que te voy a decir una cosa Que hay muchos sitios que los comentarios negativos Las críticas Las malas lenguas Afectan un montón, ¿eh? Y aquí en Andalucía nosotros preferimos tomarnos las cosas con humor Y ya si le pone a la cosa una cervecita por delante Y una tapita de queso de jamón ¡Aaah! ¡Apaga y vámonos! No, si al final va a ser verdad, gente Que los andaluces tenemos algo especial Pero vamos, que yo creo que el único secreto Está en saber disfrutar ¡Apaga! 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 Gracias.